En tanto, el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, dijo que buscará a los alcaldes de los 46 municipios para capacitar a sus funcionarios y elementos de la policía para que conozcan cuáles son sus funciones y obligaciones durante el proceso y veda electoral. También buscará a los directores de seguridad pública de todo el Estado para capacitar a los elementos y estos conozcan sus facultades y obligaciones tanto en la etapa de campañas como en el día de la elección. Con lo anterior, dijo, se busca que todos los actores políticos en funciones públicas estén en un mismo tenor trabajando para efecto de resguardar la seguridad, la paz, la tranquilidad de cada uno de los municipios y se lleven de manera tranquila las elecciones. Escuchemos a Antonio Salvador García. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer durante la veda electoral? ¿Cuál es el actuar de cada uno de ellos y hasta dónde pueden llegar de acuerdo a la ley electoral? Por otro lado, también es importante una reunión con los funcionarios de seguridad de los municipios también para que conozcan cuáles son sus facultades, sus derechos, sus obligaciones respecto al proceso electoral, tanto lo que es la etapa de campañas, como el día de la elección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!